El consejero Román Carrillo confirmó que hasta el momento no ha sido notificado sobre el pedido de vacancia en contra del presidente regional Tito Chocano. La autoridad señaló que tampoco saben si el documento llegó o no a la gerencia general. Oficialmente no sabemos si es que llegó o ingresó a la gerencia general o por meses de partes. Lo que sí tenemos conocimiento es que salió del jurado en las elecciones, pero ya son muchos días, hace ya prácticamente una semana que salió y no entendemos por qué no ha sido informado el gerente o el gerente del consejero regional. El 20 de diciembre, el Jurado Nacional de Elecciones, mediante su página web, anunció que el documento respecto al pedido de vacancia en contra del Chocano ya había salido de la institución. Carrillo aseguró que esa es la única información que conoce el Consejo Regional. Tenemos conocimiento por medio de la página web donde efectivamente el jurado tiene colgado el documento donde indican que ya ha salido el documento informando al gerente general del gobierno regional de Tacna para que esto a su vez dé cuenta a cada consejero, notifica a cada consejero y la copia de notificación lo envía al jurado. Carrillo señaló que si el Ejecutivo ya fue notificado y no dio aviso al Consejo, se estaría cometiendo una falta administrativa. Afirmó que el pedido se hace porque el presidente regional estaría impedido físicamente para ejercer el cargo. ¿Qué está solicitando de esto? Es por incapacidad física permanente y esto está tipificado en la ley orgánica de los gobiernos regionales. En el tema de vacancia de presidente, vicepresidente o consejeros, indica cuando hay una incapacidad física o mental permanente. Entiendo que ese ha sido el argumento que ha hecho el señor Pari, el ciudadano Pari, pidiendo la vacancia del presidente del jurado. Cuando el Ejecutivo sea notificado, tendrá tres días para trasladar el pedido al Consejo, afirmó Carrillo. Aseguró que en un plazo de cinco días hábiles, la solicitud será debatida. Sea cual sea la decisión de los consejeros, la última palabra la tiene el Jurado Nacional de Elecciones.